A partir de este momento llega toda la información veraz, objetiva y documentada en AgendaAlDía.net Denuncias, noticias, entrevistas, temas de actualidad en AgendaAlDía.net Esa es la prueba Termino con la siguiente bomba Yo hace mucho rato denuncié lo que estaba pasando con los sindicatos Con quienes había contratado el señor Tintín Renacuajo Muy tieso y muy majo Llegó al hospital y mandó a todo el mundo al carajo Y así lo hizo No le importa nada Sintra Nordesa entre el año 2016 y el 2020 firmó contratos por Cerca de 50 mil millones de pesos Iba de 4 mil 935 millones de pesos Antisalud firmó contratos por 92 mil millones de pesos Iba de 28 mil Sintrasalud firmó contratos por casi 60 mil millones de pesos Iba de 18 mil Unianestesia firmó contratos Yo no tengo ni el valor como por 20 mil millones de pesos 2 mil millones de pesos por 10 mil 2 mil millones de Iba La Nordtrauma 8 mil 500 millones de Iba Debe haber firmado contratos por 40 mil millones de pesos Sociedad de Cirugía Pediátrica de Norte de Santander Pues mil 500 millones de pesos Algo así Casi dos mil Dos mil 369 de Iba Sosimanor Dos mil 150 millones de pesos de Iba Contratos por casi 10 mil millones de pesos Nortoras 3 mil 119 millones de pesos Bueno Este es el resumen de la plata que le deben de Iba a la nación 68 mil 45 millones 179 089 pesos 2, 4, 6, 9 empresas Antisalud y Sintrasalud Estas dos solitas empresas 46 mil millones de pesos Estas son las empresas que tienen contratado a la suegra Y al cuñado del anterior gerente Del hospital Erasmus Meos El señor Juan Agustín Ramírez Montoya Pues bien Yo le pedía en mis intervenciones al actual director Y a todos los sabios que tiene al lado Que miraran a ver que iban a hacer Y que yo les sugería que no pagaran los contratos Hasta tanto no supieran en que estaba la situación Para no incurrir en presunta comisión de delitos Y ojo a lo que van a ver Esto llegó el día de ayer al hospital Erasmus Meos Señor Miguel Tonino Mota Fernández Con respecto a sus solicitudes Me permito decirle que los contratos Sindicales tienen dos características Es un impuesto de carácter real Que se causa por la venta de bienes Y la prestación de servicios Y es un impuesto Submetido al régimen general Es decir, significa que el gradamen se causa Y de manera excepcional Se consagran ciertos tratamientos especiales Pero ojo Tintín Renacuajo Ojo A usted se le olvidó el concepto 078-258 El 25 de octubre del 2010 Sobre el tratamiento en materia de impuestos Sobre las ventas En la prestación de servicios En el territorio nacional Contratada con organizaciones sindicales Entre las cuales estableció Que el contrato sindical es oneroso Y está destinado a la prestación de servicios A la ejecución de obras Y que tiene unas obligaciones De hacer para el sindicato Y que además son ejecutados Por personas jurídicas Y que no existen esos contratos Relación laboral entre las partes contratantes ¿Sí ve? Y que los que presten servicios A través de esa modalidad Son responsables del tributo Sin importar la calidad de las personas O las entidades Y se le olvidó Cómo el artículo primero Del decreto 1372 del 92 Define el servicio Y aquí se lo muestro en rojo Ahí se lo dejo Pero va más allá Los servicios deben discriminarse Los que están obligados a pagar el IVA Y discriminar los que tienen un componente cero Pero para ser más precisos Estableció este concepto Que acaban de entregarlo Que actividades que a pesar de no ser Prestadas por profesionales de la salud Siguen siendo objeto De la descención del IVA Y habla de aquellos Que son prestados Por personales profesionales Distintos a la medicina Como que desarrollen actividades En optometría Terapia Lenguaje Y fisioterapia Y les pongo un rojo Y empresas sindicales Armadas Como empresas de papel No están incluidos ahí Los servicios profesionales De diagnósticos Es decir Los que prestan rayos X Así que preparen La maletica Para que echen el billetico Del IVA que le pagaron Control de calidad Análisis Vigilancia Y control sanitario De medicamentos Y sustancias químicas De riesgo Para la salud humana Entre otros Entre otros Y dice concretamente Que la tarifa del IVA Es del 19% No del 16% Y ante las preguntas Que le hace El gerente Del actual gerente Sobre qué va a pasar Con los contratos Que se pagaron Teniendo valor Del contrato Incluido IVA Y los que contrataron Servicios de apoyo Operativo Mantenimiento hospitalario Contratación De gestión integral De ingeniería clínica Mantenimiento preventivo Mantenimiento correctivo Soporte técnico De hardware Es decir Le mamaron gallo Al país Y se robaron la plata Así de sencillo Y díganme que no Y resulta que aquí Le dice la DIAN Que se remitan A lo que dijeron En el literal AIB Anteriormente Es decir Tienen que pagar El IVA Papitos Así de sencillo Pagar el IVA Ya les voy a mostrar Cuánto es Y siguen Aquí las preguntas Y aquí es el tema Aquí es un tema delicado Porque le pregunta Sobre la autorretención Y el señor Que firma esto Que ya van a saber Quien lo remite Al artículo 437 Raya 1 Del estatuto tributario Y al 402 Del código penal Y dice que las organizaciones Sindicales No están incluidos Dentro del artículo 616 Raya 2 Del estatuto tributario Ni el artículo Séptimo De la resolución 42 2020 Por lo que se encuentra En la obligación De emitir Facturas Que no las emitieron Y así Les pagaron Por eso lo coloco En un rojo Y grande Y al final Para concluir Oigan esto Lo leo Textuales Abro comilla En consecuencia Las organizaciones Sindicales Que prestan Varios servicios Algunos excluidos Y otros grabados Con mencionado Impuesto Son responsables Del impuesto Sobre las ventas Sin consideración De las disposiciones Consagradas En el parágrafo Tercero Del artículo 437 Del artículo Del estatuto Tributario Lo anterior En la medida Que dicha disposición Normativa Solamente es aplicable A las personas Naturales Que cumplan Las condiciones Ahí previstas Entendido Es decir Paso a explicarles Más puntualmente Artículo 437 Raya 1 Con el fin De facilitar Acelerar Y asegurar El recaudo Del impuesto Sobre las ventas Se establece La retención En la fuente En este impuesto Es decir La autorretención Del IVA Cuando se va a pagar El contrato Y esa autorretención Debe ser hasta Del 50% En aquellos pagos En los que no exista Una retención En la fuente especial Y en el caso De las prestaciones De servicios Grabados A que se refieren Los numerales 3 y 8 Del 437 Raya 2 La retención Será equivalente Al 100% Del valor Del impuesto Más claro ¿Quiénes son Los agentes De retención? Ojo Ojo Señores del hospital Son agentes Retenedores Del impuesto Las siguientes Entidades estatales La nación Los departamentos El distrito Los distritos Especiales Las áreas Metropolitanas Las asociaciones De municipios Los municipios Los establecimientos Públicos Las empresas Industriales Y comerciales Del estado Las sociedades De economía Mixta En las que el estado Tenga participación Superior al 50% Así como las entidades Centralizadas Indirectas Y las demás Personas jurídicas En las que exista Dicha participación Pública mayoritaria Cualquiera sea La denominación Que ellas A obtener Es decir Que Tintín Renacuajo Muy tieso Y muy majo Que mandó A todo el mundo Pal carajo Tendrá que salir A responder Por la plata Que no autorretuvo De los contratos De los sindicatos Que montó Con su familia Y sus amigos En el hospital Erasmomeos Y esa cifrita Además No manda El artículo Habla de la responsabilidad Por la retención Los agentes De retención Del impuesto Sobre las ventas Responderán Por las sumas Que estén obligadas A retener Ay pobrecito Lo que le va a tocar Pagar Y artículo 402 Del código penal De 48 A 108 meses De prisión Para el retenedor O autorretenedor Que no consigne Las sumas retenidas Dentro de los dos meses Siguientes A su causación Es decir A la fecha de emisión De la factura Entonces Aquí están Las cifras Cucuteños Resumidas En un cuadrito Para que ustedes sepan La plata Que está volando Del hospital Erasmo Meos Durante la administración Impoluta Del señor Juan Agustín Ramírez Montoya Aquí se las mando Aquí está el resumen Por encimita Aquí falta todavía Un poco de muñecos 68 mil 45 millones de pesos Sin sanción Y sin intereses Lo que se les viene Es caña Andanga Dirían en la costa Esto puede llegar A valer Más de 100 mil Millones de pesos Le recomiendo A Juan Agustín A sus asesores Jurídicos Porque habla De las personas Naturales Que participan Del proceso Habla la norma ¿No? Y a los abogaditos Que contrató Con sueldito De 8, 9 y 10 Millones de pesos A que vayan Buscando Abogados Especializados En derecho Tributario Ya que hay uno Muy valioso Para que lo saque De semejante Enredo En el que se metieron Y le paguen Al hospital Y a la nación La plata Que le deben Así de sencillo Y quiero sugerirle Muy respetuosamente A la gente Del hospital Que tienen Que hacer las deducciones Porque esta plata Se la deben La debe haber Retenido El hospital Y que esto Es causar Determinación De los contratos Que hoy tienen Vigentes Porque incumplieron Con el pago De obligaciones Fiscales Tal y como Allí aparece Consignado Y los invito A que le dan Los contratos Y que por lo Consiguiente Yo invito Al hospital Erasmo Meos Que proceda A decretar La terminación Unilateral De estos contratos Y en un estado De emergencia O de calamidad O de urgencia Manifiesta Como se llame Proceda A contratar A la gente Que necesite Para prestar Los servicios Ahí los tienen Cucutaños Así de fácil No pensaba Hablar hoy Pero llegó esto ¿Qué más hacemos? Yo lo había Anunciado Ya hace más De un mes Esta es la Sexta En la que En la que yo Absolutamente De las cosas Que he denunciado Venido acertando Con la bendición De Dios Ha sido Dios El que me ha dado La luz La sapiencia El conocimiento Y la sabiduría Para poder Poder Lograr Detectar Todas estas cosas No ha sido más nadie Esto no es un tema mío Es un tema de iluminación Divina Así se burlen Se rían Ustedes no saben Lo que ha hecho Dios Jesucristo Y la Virgen María Conmigo Ojalá algún día La gente lo entendiera A ellos les doy gracias No me alegro No me alegro Pero hemos advertido Al actual alcalde De Cucuta Que se abstuviera De nombrar A ese señor En insalud Y mira Cuando ha llegado esto Esto vale Más de 100 mil millones De pesos Con sanciones Ese es el hueco Que le tienen al hospital Esto es tremendo Tremenda bomba Batatazo Honron Con Cuadrangular Con tres bases llenas Así de sencillo Entonces Ahí les dejo Este regalito De fin de semana Ahí se los dejé Un buen rato Para que ustedes Vean las cuentas Y aquí Están discriminadas Yo me tomé La molestia De coger Todo el seco Del del 2016 Esto lleva tiempo Lleva mucho tiempo Lleva mucho tiempo Este es la Bueno A ellos verán Que hacen Nos vemos el martes Con el tema de Esto Hoy pronto el lunes Muchas gracias Aguardarse No salgan El fin de semana Por amor a Dios A nada No hay que salir Ni el sábado Ni el domingo Ni el lunes Por amor a Dios No salgamos A ninguna parte Necesario Ir al mercado A comprar Lo que se requiera Pero no más Chau A los demás Pasen un buen Agenda Al día Punto Net